Yo no sé muy bien lo que pasó, mi amor, si estábamos tan bien, tú y yo amándonos. Yo no sé muy bien si fue un error o no, tal vez no supe oír ni decir lo siento, amor. Y yo sueño contigo y yo sueño contigo. Oh, 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 yeah, 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 yeah de tu corazón y preguntarle si alguien más vive ahí de ser así no hay más que hacer dar la vuelta atrás abrir los ojos y continuar pero yo sueño contigo y yo sueño contigo yo sueño contigo amor yo sueño contigo amor tienes que olvidar y yo sueño contigo y yo sueño contigo yo sueño contigo amor yo sueño contigo amor lo que pasó entre los dos no lo entiendo yo sueño contigo amor lo que pasó entre tú y yo no comprendo yo sueño contigo amor lo que pasó no lo entiendo yo sueño contigo amor